Duelo cerradísimo, Claudi tirando Roy, vivan mis Roy Mains, desde hace 18 años, totalmente, cada día, todos los días. Qué bueno, qué bueno, y pues bueno, sí, de hecho creo que en singles Bedgar tuvo un juego contra Dano, gran jugador de espadachines de la Ciudad de México, entiendo que iba, se le iba a tristoquear Dano, Dano iba a tres stocks arriba, contra una de Bedgar, y Bedgar con esa inclin, la clásica Leo de última vida, última vida, 70%, te di la vuelta, gané el Evo, muchas gracias, buenas noches. Entonces, pues bueno, nos dicen que ya vamos a juego, ahí los pueden ver, ahí están sus seres, ahí están sus favoritos. Parte uno de la winner semifinal, tenemos a Javi y Joseph del lado izquierdo. Los de Laredo vienen dormidos, a ver si no les afecta, se acaban de despertar. Pues a ver quién sabe, Joker, Meme, Joseph y Javi. Javi jugando con esa alucina gran jugador de dobles, y Joseph con el Greninja, Joker y Meme, clásicos Samus y Yoshi. Dos personajes bastante poco convencionales, por así decirlo. Sí, o sea, muy fuera del meta del top 8, por así decirlo. Muchas personas juegan a Yoshi, Samus definitivamente es un underdog en la cuestión de los números de jugadores, pero a últimas fechas hemos visto este renacimiento por parte de Quick, aquí en México y en Estados Unidos por parte de Joker, y muchos otros buenos jugadores. Me parece el tercer mejor jugador de Querétaro también es una Samus, ¿no? Si no me equivoco. No, bueno, creo que el tercero no, pero sí uno de los grandes jugadores, tenemos a Balrog, que es un gran Samus. No ha asistido tanto, pero siempre está ahí, cuando viene hay que cuidarse de Samus. Hay que cuidarse de él. Y han demostrado sobre todo, a mí una de las cosas que al principio, ya sabes, es que Dark Samus tiene un rol muchísimo más rápido, Dark Samus es lo mismo pero mejorada, pero la realidad de las cosas es que los que brillan usan a la Samus normal, ¿eh? Exacto. Y han estado utilizando las supuestas debilidades del personaje para brillar. Pero bueno, dejemos de hablar, no nos pagan para eso, nos pagan para comentar, nos pagan para darle emoción, para darle vida a la increíble dedicación que estos muchachos le dan todos los días, y nos sentimos honrados por eso, vamos a comenzar. Vamos a comenzar, equipo rojo contra equipo verde, ya tenemos esos colores listos y ready to fight, como dice la pantalla. ¡Vámonos al juego número uno! ¿A quién le vas? La verdad es que no te sé decir, ¿eh? Ambos mexicanos, yo lo que quiero, ¿me gustaría ver un juego cinco? Definitivamente, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, un juego cinco aquí sería maravilloso para todos nosotros los espectadores, porque la verdad de las cosas, estos muchachos sí que traen nivel, por lo pronto estamos viendo el huevazo para sacarlos rápido, el control de la plataforma por parte del equipo verde, el de Joker y Meme, mira nada más lo que le están haciendo al pobre Jojosa, que la verdad trae un greninja de peligro, pero en estos momentos los rojos están recibiendo muchísimo, muchísimo daño, aunque los cartones están cambiando. Exacto, el equipo verde mantenía una gran ventaja, completo control del escenario, y ahorita el equipo verde está regresando, Meme Fer hacia Oper, se quiere llevar a Jojosa, todavía no, pero ese charge shot de Joker, saca a Jojosa del escenario y le elimina la primera vida. Cuidado Javi, porque el 91% ya está en zona de peligro, igual que Meme, pero Meme, buscando a Javi por ahí fuera del escenario, no lo consigue. Y aquí, pues bueno, vemos mucho, siempre está el, ¿sabes qué? Si hay alguien fuera del escenario, ¿en qué te concentras? ¿Quieres matarlo y buscar el Edgar? O salvar a tu compita, ¿no? Exacto, o vamos por un dos contra uno dentro del escenario, porque bueno, evidentemente siempre, si son dos contra uno, hay una ventaja en números. Totalmente de acuerdo, lo que estamos viendo en estos momentos es la dominación de los muchachos de Laredo, Meme y Joker están haciendo de verdad un espectáculo, en estos momentos todavía no han perdido ni un solo stock, centro de la plataforma, excelente castigo por parte de Joker, el down tilt, después de hacer el parry correcto, uno más que recibe, pero fue a down smash, no le sale bien a Javi, se volteó del lado equivocado, y ahora recibe todo ese castigo, la situación, se está poniendo peligrosa el forward smash, Meme borrando el segundo stock de JoJoseph, no se ve bien para los de el Estado de México. Sí, México está perdiendo un poquito sus vidas, incluso Joker no les da ni la oportunidad de quitarle la vida a ellos, Joker dice, ustedes no me la quitan, yo me la quito solito, y tenemos, uy, 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 Joker buscando ese off beat, después del downer de Meme no lo consigue, pero se vio increíble, ya Javi, 150% en esta segunda vida, la verdad es que este primer juego se está viendo oscuro para los héroes del Estado de México. Así es, los mexiquenses, no se están viendo bien, los muchachos de... Ay, se me acaba de olvidar el nombre del político que era el Kun. ¡Felicura! Bueno, no importa, luego nos acordamos, pero sí, Javi, aquí la tiene casi imposible, me atrevo a decir que es realmente imposible que logre esto, ni siquiera con el guantaleta el infinito podría estar recibiendo incluso un forward smash ahí directito de Meme, trata de hacer la propia, sigue peleando con valor, con fuerza, con garra, ahí está todavía controlando en estos momentos el stage, pero la verdad es que se ve difícil que en contra de dos con 110 y los otros dos con sus cuatro stocks no lo van a lograr. No solo son dos, son cuatro vidas, dos stocks de cada quien, se puede llevar una de Joker que ya estaba bastante cosido ese porcentaje, pero Meme va a sellarle la cabeza al clavo y vámonos. Ahí está el 1 a 0, completamente dominante el equipo de los jóvenes de Laredo, mira, los hermanos, esos sí son hermanos, o sea, parecen de la misma moneda estos dos, hombre. Definitivamente son el mismo lado de la moneda y, pues, bueno, juego número dos, vamos a ver qué van a ser capaces de hacer Javi y Joseph porque... Ahora, la pregunta es quién es el que tiene que ajustar. Yo, la verdad, vi que a Joseph le borraron bien rápido el primer stock. Exacto. El tercero lo aguantó lo más que pudo, pero ya era muchísimo déficit. Déficit, creo que les conviene agarrar Town & City por el escenario grande y tratar de ganarlo en lo individual porque, la verdad, en la cuestión... Uy, a Battlefield. Battlefield, yo creo que, bueno, Battlefield siendo un escenario que ayuda muchísimo a Lucina y vamos a ver a Joseph, justamente va a ser el que va a ser el que ajusta. Ya vimos el cambio a Mario y Javi, pues, todavía no escogen a Lucina. Héroe, héroe, héroe. Definitivamente va a ser Lucina. Ahora, le voy a preguntar rápido a los jueces, nada más para estar seguro, esto es 2 de 3, 3 de 5. 3 de 5. 3 de 5 todavía, pues, se puede echar un poco el arriesgar, ¿no? Todavía tienes dos pérdidas más y eres el equipo de... Le hacemos a la Goku, ¿no? Nos dejamos masacrar un ratito para después saber qué es lo que está haciendo el exponente. Sí, se había sabido más poderoso. Luego te pones rubio y les ganas, ¿no? Así vas y pides la visa después y no tienes bronca. Vamos a ver qué es lo que se logra en estos momentos. Por lo pronto, rápidamente, puedes ver la sincronía en la cual los muchachos de Verde se fueron a aperrarse al lado izquierdo porque quieren mantenerse juntos. Por el otro lado, el equipo de Joe Joseph y de Javi está tratando de mantener esto, como lo decíamos, en lo individual. Pero claramente, Meme y Joker no lo están permitiendo en estos momentos. Tienen la oportunidad, Javi, de generar daño. Pero siguen recibiendo muchísimo más daño los de rojo. Vamos a ver qué pueden hacer. Por lo pronto, el equipo verde, el equipo de Laredo, Meme y Joker están haciendo otra vez un buen despliegue, pero las distancias se están acortando. Sí, seguimos viendo un control total del escenario y del juego, del equipo verde, del equipo rojo. Pues bueno, ya un poquito más tranquilos. El porcentaje está mucho más nivelado. Pero yo creo que lo que nos va a decir la primera ventaja va a ser cuál equipo va a ser el que pierde las stocks primero. Joe Joseph cargando, pero ese off smash no logra conseguir. ¿Quién sabe qué trató de leer Javi? Tiró ahí el off smash, bien castigado por parte de Joker con el down tilt. Y después es Joe Joseph el que trataba de estar saliendo. Todo el mundo muere, todo el mundo vuela. Dos stocks caídos por cada uno de los equipos. Ahí está el forward smash que estaba tratando de tirar hace rato Javi. Ya le funciona y la ventaja le empiezan a tomar los mexiquenses. Aunque, Dios mío, Joe Joseph entró a ser golpeado, vapuleado, como si estos fueran granaderos. Exacto, parece que Joe Joseph empezó esa segunda vida con ya 50% y nada más está tomando más y más daño del equipo verde. Vemos que el ajuste no le está funcionando tan bien a Joseph Javi, haciendo lo posible. Pero ahora vemos, bueno, vamos a ver qué tan capaz de guardar esa segunda vida de Joe Joseph. Cuidado que no puede, sí, estaba súper vulnerable ahí. Sí. Joe Joseph, que el daño sigue subiendo más y más. Pero Javi no más no se va, ¿eh? Sí, Javi ya 160%, ya casi cualquier golpe se lo va a llevar y definitivamente se da un tilt de Joker. Va a ser lo que lo saca por encima de la pantalla. Pero, pues bueno, una segunda vida fresca es el único que tiene ahorita. Pero Joseph ya 115% y haciendo un poco de daño. Cuidado, Joker. Meme se queda en la plataforma peleando con Javi. Javi no lo deja ir a ayudar a Joker, pero regresa de buena forma en plataforma superior. Cuidado, el escudo de Joseph se nos está rompiendo. No tiene capacidad de regresar y el dash attack de Samus por parte de Joker terminará con ese stock. Centro de pantalla. Javi trata de ir hacia adelante, trata de hacer una clase de Gimpage Guarding. Si no lo logra, lo tiene en mala posición y sale muy bien con ese backer out of shield. Qué bonito juega Joker. Qué bonito es ver a Samus brillar. Sí, es muy bonito y la verdad es que ahorita quiero decir que a pesar de tener un stock de desventaja, el equipo rojo, el equipo de la ciudad o del Estado de México, que ya básicamente es lo mismo. Si aquí lograran eliminar el segundo stock de los chicos de verde, de los esmeraldas, por así decirlo, podrían tal vez tener una oportunidad, pero Joseph sigue recibiendo muchísimo daño y no ha logrado concretar. Uy, Javi se nos fue, ahora sí, alarmas, alarmas en el Estado de México, damas y caballeros, que Mordor se prenda. Sí, Joseph está tomando demasiado daño y Javi, vamos a ver, se va a quedar solo como el juego pasado, igual 4-2. Ahora tiene un poquito más fácil. Exacto, un poquito más fácil, más porcentaje tiene cada uno de los dos jugadores. Mira qué danza aérea, acaba de ponernos ahí, aérea al Rey, al más puro estilo. Por encima, el Meme, por la izquierda, el Joker, por la derecha, no lo tocan, pero sigue siendo una hazaña heroica la que está buscando, Javi. Ve cómo se mueven en forma sincronizada, en el momento en el que Javi sale de plataforma, los otros Joker y Meme hacen acciones específicas para cubrir las opciones, y aún así Javi se está volviendo de humo, todavía puede sobrevivir, tiene su salto, ahí está para regresar, ya no, Meme se nos muere, le regala una oportunidad, vamos a ver si aquí logra hacer el Edge Guardian, no lo logra, ¡ay, no! Tiró el jab, tiró el jab, el tilt, tal vez se lo hubiera llevado. ¡Uy, se murió! ¡Uy, buen trump hacia Backer de Joker! Y Javi, nuevamente logra quitar una stock, pero son cuatro, le estás pidiendo una hazaña, ni que fuera Hércules, algo así, matando a la Hydra. Y además a dos jugadorazos de dobles que de verdad es impresionante y bien bonito ver la forma en la que se sincronizan cuando las opciones son de tomarse, cuando las opciones son de trabajarse en conjunto, y aunque Joseph y Javi comenzaron ganando, les acaban de dar la vuelta a partir de trabajo de equipo. Yo creo que en estos momentos podríamos decir que Javi es la individualidad que más ha brillado, y tal vez en el impacto, en el juego uno a uno, ha estado jugando muy bien, ganando la mayoría de los skirmish y de los encuentros a los dos hermanos de Laredo, pero la verdad de las cosas es que el trabajo en conjunto, como decías antes de comenzar, el trabajo en conjunto es lo importante en dobles. Y creo que bueno, nuevamente cuando se acabó el primer juego, creo que Joseph tiene que ser el que se adapta, no es el que más daño está tomando, creo que Joseph tiene que buscar la manera de jugar alrededor de Javi, ¿sabes qué Javi? Es el que está consiguiendo las stocks, está aguantando las suyas, entonces hay que jugar alrededor de él, pero parece ser que yo estoy en lo malo, yo se regresa a ese Greninja y vemos a Javi cambiar a un personaje que es Wolf. Así es, por lo pronto mira la estrategia en estos momentos, los hermanos huelen sangre, ¿saben cuál es el eslabón más débil del equipo rojo? En el momento en el que Javi sale de la plataforma, van y se ensañan, se pasan de lanza, realmente le tiran el barrio por completo encima a Yo-Joseph, y precisamente eso es lo que está generando la caída del primer stop. Tomen notas muchachos, así es como se juegan dobles, y también Yo-Joseph ahí tratando de hacer la confirmación después del throw de Javi, bien ejecutado, pero los muchachos, la singularidad en el dual que están mostrando los chicos de verde, la verdad está probando ser un hueso muy duro de roer para los chicos que visten carmesí rojo. Sí, y este equipo de verde, la verdad es que logran encontrar combos de equipo donde sea. Meme lo acaban de golpear, pero no importa, ¿sabes qué? Joker le va a mandar a su enemigo donde está Meme, no importa si es en el abismo, logran conseguir esas conversiones, esas combinaciones de golpes, y Yo-Joseph pierde ya su segunda vida, Javi la primera, y el equipo verde sale adelante todavía más convencentemente que los últimos dos juegos que yo creí que eso era difícil de decir. Sí, totalmente, mía, acabas de ver ese impresionante corner carry para terminar con el Sear en el Edge. Impresionante lo que acaba de hacer Joker robándole ese stock a Javi y mandando a estos dos muchachos a un stock ya con riesgo de ser si stockeados, ya no, ya no. Ya no, al menos una vida de Joker le vamos a quitar, pero estamos viendo una clase, le están impartiendo la clase, el equipo verde al equipo rojo, y bueno, al menos una segunda vida la de MMC nos va, pero Yo-Joseph ya 88%, estamos viendo mucho peligro, muy difícil para estos jugadores. Así es, buena confirmación por parte de Joker del down throw al forwarder, Yo-Joseph no ha podido regresar a la plataforma, por fin lo hace, y lo hace bien clavando un forward smash, pero después recibe muchísimo daño y sale del huevo, cae después de ese up smash, mortal por parte de Meme, dicen muchos que el mejor Yoshi de México, yo no sé si es algo de presumir, no, no es cierto. Saludo a mis hijos del neutraler. Justamente decimos el mejor Yoshi de todo México tal vez, pero se nos va a través de la plataforma, pero la verdad es que no hubo un momento. No, bueno sí, al mero principio del match 2, empezamos a ver un poquito de acciones y actividades por parte de estos muchachos que parecía les daban la esperanza de enfrentar a estos dos grandes titanes, pero no, poco a poco me parece que la mente de Yo-Joseph se fue degradando poquito a poquito y se tilteó machín. O sea, la verdad, al final estaba súper triggereado. Sí, la verdad es que creo que hubo mucha desesperación, ya es donde pierdes el enfoque de jugar doble, ¿sabes qué? Ya no estoy jugando con mi amigo, voy a jugar yo.